Música Soy de Gualeguaychú Soy de Ibicuy Soy de Maciá Soy de Concepción del Uruguay Soy de Gualeguaychú Por internet, a través de eso me fijé ahí y bueno, después vine para acá, me dieron unos folletos y me informaron y la verdad que me recibieron muy bien Me contaron que había una facultad de dermatología acá en Gualeguaychú, yo soy de Gualeguaychú Me enteré por la hija de una amiga de mi mamá que me dijo que iba a estudiar dermatología y yo no sabía que era La carrera me interesó porque siempre me gustó lo relacionado a la medicina La verdad que me interesa mucho el tema de la alimentación, de la salud Buscando diferentes carreras en Gualeguaychú, encontré la licenciatura en nutrición y estuve mirando de qué se trataba y bueno, me gustó Quiero elaborar de veterinario, especialmente para actividad de campo, para animales grandes más que nada Elegí esto porque me gusta todo lo destinado al campo y más los animales Muy contentos y conformes con la inscripción que hemos tenido, tenemos un buen número de alumnos en todas las carreras En la licenciatura en dermatología, nutrición, en la carrera técnica en alimentación animal, en técnico químico Así que con muchísimo trabajo y con muchísimas expectativas y buenas ideas Nosotros estamos en la cátedra de estudiar de la UNER, que es una materia en donde se le introduce a los chicos lo que es la vida universitaria Es un acompañamiento en este ingreso, en este gran paso entre la secundaria y la universidad Contamos más o menos nuestras experiencias, los primeros días de clase Como para que se sientan un poco más confianzudos, que estén tranquilos Se nota que hay mucha dedicación en el tema de la adaptación con los alumnos Hay mucha dedicación en ese sentido, están todos muy bien señalizados, están todas las personas muy bien informadas, entonces es fácil Este curso de ingreso ayuda mucho, también te dice mucho, te acostumbra mucho a empezar la carrera con buena gana Por más de que parezca un monstruo la facultad, pero se termina siendo fácil adaptarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!